Somos Radio. Jorge, estabas escuchando nuestra, si se quiere, con la palabra pretenciosa, debate, nuestro debate en torno a la pertinencia de que Alberto Fernández se someta. Sí, sí, sí. ¿Y qué opinás? Sí, la estaba escuchando. Les agradezco mucho lo de la distancia y lo de la mirada más ajustada, porque no sé, no sé si realmente la poseo. A mí me parece que en principio era necesario y incluso un deber ético hacerlo. Porque había y hay, me parece, muchos protagonistas de los canales mediáticos que ya es como si hubieran naturalizado que ellos son los verdaderos tribunales de la razón desde donde se juzgan, el atalaje de donde se juzga a los políticos. Y como si ellos además tuvieran siempre la última palabra y el lugar en donde pueden verdaderamente puntualizar las cosas. Y me parece que este efecto del límite que él ha introducido y que lo hace, como ustedes decían, con bastante pertinencia, porque argumenta, pero es firme, porque cuando tiene que verdaderamente desplegar una conciliación, lo hace, no se deja abasalgar, pero tampoco pierde la compostura. Era necesario. Tiene que tener, como todas las cosas, en algún momento su límite. Yo, por ejemplo, personalmente pienso que el debate con el presidente, el presidente no es merecedor de esa interlocución. Lo que pasa es que ya me han aclarado que la ley lo exige. Y también pienso que los debates con los distintos representantes mediáticos en algún momento tienen que encontrar su límite, pero era necesario que la gente viera, que se puede verdaderamente, a pesar de todo el aparato que tienen, porque es un estilo muy diferente de España, es un estilo servicio de informaciones, servicio de inteligencia, mejor dicho, el que practican mucho de los locutores. Es decir, aquí habla alguien desde la derecha y se identifica como de derechas. Allá es como si no se identificaran nunca de derechas y manejan, entre comidas, una información que tiene la lógica, está tramada discursivamente desde la lógica de los servicios de inteligencia. Bueno, a mí me interesa mucho lo que está haciendo Fernández porque me parece que está estableciendo un límite. Me parece que está... ¿Qué era algo que se tenía que hacer? Sobre el cálculo que ustedes estaban haciendo de manera muy pertinente, si esto correspondía, si esto mejora la elección, eso es muy difícil saberlo, pero también me parece que un político de ejemplos de que actúa por deber no es malo. Jorge, una de las cosas que aquí hemos discutido y seguimos discutiendo, me imagino, hasta el 27 de octubre, además de la táctica de la campaña y de la estrategia, es el contenido de la campaña, ¿no? Yo creo que el trámite electoral del 27 de octubre tiene una antesala muy estresante que es, por ejemplo, la situación económica. ¿Debe cogobernar Alberto Fernández este proceso de acá al 27 de octubre para asegurarse un buen asumir? La palabra me parece que no es la de... La palabra de cogobernar no me parece justa. No, me parece que lo debe contener en el sentido de que, bueno, finalmente se reconoce que hay un orden democrático y finalmente se admite, en esto estoy de acuerdo, de que un colapso general, un desastre final. Hay que tener en cuenta que estamos en una situación mundial gravísima y que hay una especie de oligarquía mundial que ha iniciado una especie de tercera guerra mundial contra los pobres. Entonces, toda cautela es pertinente. Es verdaderamente una de las situaciones más graves que he visto después de la Guerra Fría. Y se está acentuando además, muy seriamente. O sea que uno está en un escenario internacional de una máxima gravedad, ¿no? Entonces, cogobernar no, no creo. Además no creo que él se preste, como él indica muy bien, no se sabe qué es lo que va a terminar presentando como resultado final de este gobierno. Así que, cogobernar sería que hay principios básicos con los que se está de acuerdo. No hay ningún principio básico para establecer ese cogo gobierno, a mi juicio. A mi juicio no hay ni siquiera ningún principio básico para establecer una interlocución. Es decir, que en todo caso, por un sentido patriótico de la responsabilidad, se colabora. Se colabora en puntos, vamos a decir, de emergencia. Pero me parece que son miradas muy distintas sobre cómo es el país, la economía, la realidad, en fin, no creo que sea una palabra como gobernar, pues... Sí, quizá contener o acompañar. Jorge, ¿viste la marcha de sábado? ¿Cómo la marcha de sábado? Me refiero a la marcha de apoyo a Macri, ¿no? ¿Cómo la viste? ¿Qué evaluas de eso? Y bueno, ninguna novedad, ¿no? O sea, estaban quienes tenían que estar. Él se enfrentó con los suyos y nos saludó a los suyos, pero efectivamente es algo que ha distinguido al gobierno de Macri, que no construyó nunca una mayoría popular. Nunca construyó un bloque hegemónico, nunca constituyó verdaderamente lo que podríamos llamar un movimiento, ¿no? Y te preocupan las expresiones... Perdón, no, te preguntaba si no te preocupan las expresiones, digamos, de odio. Es decir, había algunas expresiones muy violentas respecto a la oposición, ¿no? Había ahí personas que decían, bueno, si vuelve... Me preocupan, me preocupan porque son afines a muchos lugares de donde se emite un discurso equivalente a eso. Y como decirlo, vivimos en una época donde nada es irreversible y en donde puede pasar cualquier tipo de cosas. Vivimos en una época donde un presidente quiere comprar algo en Andia, otro acusa al incendio del Amazonas a las ONG, otro culpa a los votantes de lo que han votado. Es decir, el enrarecimiento y la disolución de las fronteras en el orden mundial es tan grave que nada es irreversible, puede suceder cualquier cosa y, por supuesto, es muy preocupante ese odio. Y las falsas informaciones que se siguen emitiendo y las imputaciones que se hacen, etc. Hay algo de estrategia de campaña en ese estímulo. Yo tengo la percepción que lo que hizo el gobierno el domingo fue reflotar la campaña del 2015. Es decir, esa campaña del... Se puso en la oposición de quien probablemente sea gobierno, pero antes de tiempo, ¿no? Está haciendo la campaña como opositor a quien es el que tiene la mayor cantidad de votos. Está haciendo anti kirchnerismo el gobierno con la particularidad que lo hace desde el gobierno. Esa es mi percepción del sábado en términos de estrategia de campaña. Sí, la comparto la percepción y le añado un aspecto más. Es que hay veces que tengo la impresión de que no es una campaña. Es una extorsión, es una amenaza, es una intimidación. No da la impresión de que con eso se consorribe un consenso. Por lo menos no sigue el protocolo de la campaña de alguien que ha perdido las primarias. Claro. Es decir, más bien hace ejercer, frente a la impotencia, el ejercicio de un poder. Es decir, frente a la impotencia que evidentemente impregna a todo el aparato gubernamental, se usa un estilo de amenaza, de extorsión, de intimidación. No es exactamente... No están los causas democráticos de una campaña. Muchas veces lo excede. Jorge, está claro que la elección... Bueno, nosotros, yo tengo la percepción de que es una elección que ya está jugada. Obviamente no hay trámites electorales, digamos, sobre todo cuando hay tanto tiempo de distancia entre una elección y la otra, entre la paso y la primera vuelta. Pero lo cierto es que pareciera ser que es una diferencia difícil de dar vuelta, como dice el presidente. En función de eso, te pido poner la mirada sobre cómo podría ser un gobierno de Alberto Fernández. Y hay una duda que surge ahí habitualmente, dentro de ese espacio político, que es la convivencia entre sectores que hasta hace 15 minutos estaban enfrentados, incluso en espacios políticos divergentes que confrontaron electoralmente. Alberto Fernández era jefe de campaña de masa en el 2015, apoyó a Randazzo en el 2017, y ahora es el candidato de un sector donde el núcleo duro de votantes es kirchnerista. ¿Cómo imaginas esa convivencia? Bueno, a mí no me parece de entrada un obstáculo mayor. Me parece que un frente es eso siempre, ¿no? La participación en el mismo, cuando hay una situación de emergencia como la que hay en Argentina, en donde verdaderamente el caos es general, se trata de tomar una medida de orden, de ordenamiento de la nación, ¿no? Porque lo que está en juego es precisamente el destino mismo de la nación. Así que era lógico que ocurrieran sensibilidades muy distintas, desde sensibilidades más conservadoras a otras que siguen mandiendo, como sería en mi caso, un proyecto de transformación. Y la astucia de lo político esta vez va a ser saber conjugar esa posibilidad, porque evidentemente va a estar atravesada por internas tensiones. Pero en principio a mí me parece un desactivo apasionante ese. Esto no invalida el proyecto para nada, como quieren ya algunos empezar a invalidarlo. Es decir, los que invalidan ahora el proyecto por las tensiones internas que probablemente puede haber, me parece que no perciben el momento del capitalismo actual, lo que es el capitalismo absoluto, lo que es verdaderamente un capitalismo sistémico que se ha apropiado de todo, y que está llevando al mundo a una especie de caos general. Entonces, bueno, es un momento en donde verdaderamente sí es necesario distender, y a la vez al distender se suman voluntades políticas de distinto signo que van a generar tensiones. Espero que esas tensiones no arruinen el proyecto, porque también puede ser muy saludable que si el proyecto funciona haya ciertos momentos de debate interno. Eso tampoco me parece mal. Lo he visto en otras ocasiones eso, aquí en Europa. Así que, bueno, vamos a ver, es un verdadero desafío, pero no se podía hacer de otra manera. Esto es lo que entiendo, ¿eh? Estamos hablando con Jorge Alemán. Jorge, decías, ¿va a ser un desafío? Hay un título de fin de semana en Tiempo Argentino que pone palabras en tu boca, que a mí me parece que está bueno para desarrollar, que es, ¿va a haber que comerse sapos? Bueno, lo dijo el amigo que me entrevistaba, y yo lo confirme, él utilizó esa expresión, que luego puede titular, y yo lo confirme, ¿no? Lo confirmaste. ¿Quién desconoce que la política, quién desconoce que hacer política no es comerse un sapo? Por ejemplo, acá entre el PSOE y Podemos, que es crucial, ¿no? Y que lamentablemente parece ser que no llega a ningún acuerdo, y se pueden repetir unas elecciones que van a ser peligrosísimas porque puede ganar la derecha o la multaderecha. O sea, ninguno se quiere comer el sapo. Cuando hablas de comerse sapos, cuando hablas de comerse sapos, y dando el ejemplo de España, pero trasladándola a la Argentina, estás diciendo, y lo uno con lo que hablábamos hace un ratito, del frente de todos, es aceptar la convivencia, con debate, con disidencia, pero que prime ahí la convivencia en el poder, o estás pensando también en incluso medidas de gestión que sean antipáticas. En las dos cosas. Es decir, cuando hay un incendio, los bomberos nos ponemos de acuerdo. En las dos cosas. Es decir, evidentemente hay límites, porque hay un antagonismo mínimo trazado claramente por el discurso de Alberto Fernández. Las LELIC, la financiarización de la economía, los bancos, y evidentemente no está el todo, no es nunca el todo. Es decir, aunque hablas constituido una voluntad muy grande, y una suma muy grande de sensibilidades, hay aislado de manera mínima, pero está bien localizado, un antagonismo. Luego, por cierto, evidentemente el país, y las circunstancias mundiales, insisto mucho en esto, el horno no está para bollos. La verdad es que habrá que ver como en cada medida, es nube por nube, no se puede asaltar el cielo de golpe. Y habrá que ver en cada coyuntura, todo se ha vuelto coyuntural, no hay un objetivo estratégico. Y en cada coyuntura ver como es la correlación de fuerza. Jorge Alemán, ¿en España estás esquiando? ¿Por qué no? No. No. Porque, no sé si escuchaste a Lisa Carrió, que... Estaban esquiándose, hay 44 grados, y tú me damos. Verano, total. O sea que, bueno, no fue un buen dato el de Lisa Carrió, que decía que están esquiando. No, 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 claro. Si los datos, si los datos le tiene la señora, pero bueno, es una gran ventaja que esa señora colabore con el proyecto del gobierno actual. Es un exponente muy claro, ¿no? Es un fenómeno mundial que habría que estudiar, ¿no? Como personas, no sé cómo llamarlo, pero que ya tienen una relación delirante con la realidad, están en puestos muy importantes. No ocurre solo en la Argentina, ¿eh? Cuando hablas de posturas delirantes... Hola. Hola, hola. Cuando hablas de posturas delirantes, digo, y hablas de Lisa Carrió... Hola. ¿Me estás escuchando bien, Jorge? Bueno, Jorge Alemán, no sé si me estás escuchando bien, entiendo que sí, ¿me estás escuchando? No, no te estoy escuchando. No me estás escuchando. Bueno, era Jorge Alemán, que si podemos retomar solo para despedirlo, para no ser maleducados. Pobre que se quedó con uno en la ola. Psicoanalista, poeta, vive en España desde que se exilió en 1976. Yo creo que es uno de los intelectuales, si se quiere, orgánicos del quindarismo. No sé si está bien calificarlo de ese modo, porque es una categoría medio en desuso, el del intelectual orgánico. Es filósofo y politólogo. Es filósofo, es politólogo. Y se supone que es una persona que tiene un diálogo bastante abierto con Cristina, se supone. Tiene un diálogo abierto con Cristina también, y es un hombre que ha dotado al kirchnerismo de sustento, de contenido filosófico, digamos. No solamente de contenido político. De la rosca se dedica a otra gente, digamos. Claro, de la escuela de la Cló, ¿no? De la escuela de la Cló. Interesante esta idea es, ¿va a haber que comerse sapos o va a haber que aprender a convivir? ¿Es el desafío que viene? Porque es una de las grandes preguntas que hay dentro del espacio del Frente de Todos. O sea, hasta en un matrimonio te comés sapo. Bueno. Dejo esa frase para que la analicen los filósofos. No sé, estamos haciendo terapias y el gobierno. Todo el tiempo. Si no te comés nunca un sapo, vas a vivir solo. Perdón, ¿me definen qué es comerse un sapo? Aprender a frustrarse cuando no estás de acuerdo con el otro, por ejemplo, tenés que ceder. A eso me refiero. Sí, pero estar con más sapos. Estar con más sapos, por ejemplo, digo mi opinión personal, ¿no? Sí, estar con más sapos. Con una persona que yo siento que fue gran parte, acompañó al gobierno actual, una persona con la que políticamente tengo muchísimas diferencias, pero en este momento... Te tapás la nariz y lo aceptás. Y me como un sapo. A eso se refiere. Bien, está bien definido. Hay otro aspecto, no solamente ese, que tiene que ver con las medidas que se toman. Por eso yo decía, bueno, hay un aspecto que tiene que ver con las personas, pero hay un aspecto que tiene que ver con con las medidas de gestión, que me imagino van a ser medidas en algunos casos. Una cosa como es un sapo por participar de un espacio con alguien más, otra cosa como es un sapo de una medida de quien gobierna. Saludo de vuelta para despedirlo a Jorge Alemán. Jorge, se cortó la comunicación, pero no queríamos que quede en el aire la despedida. No sé si estabas escuchando que seguíamos acá discutiendo tu frase, habrá que comerse sapos, ¿no? Yo creo que es la frase de estos dos meses que vienen. En general, yo he escuchado hablar a los economistas de los distintos grupos que intervienen en el frente de todos y en principio todos hablan de recuperar el régimen productivo en la Argentina, todos hablan, vamos a decir, genéricamente, desde una orientación keynesiana, todos hablan de restablecer el trabajo, la producción, el consumo, luego después están los problemas más gruesos, ¿no? El tratamiento con los grupos de poder, con los sectores financieros en la Argentina, con los sectores internacionales, y ahí es donde seguramente habrá que ver cómo está en juego, cómo se ponen en juego las tensiones internas. Pero yo creo que ahora, en este instante, no es el instante. Todo lo que pueda frenar al proyecto que está ahora vigente es muy saludable para los que quieren tener en la Argentina una posibilidad de vivir. Bien, Jorge Alemán, muchísimas gracias por esta charla con Siempre Soy. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Gracias, Jorge, un abrazo. Jorge Alemán, entonces... Buen provecho, le tendrías que haber dicho. Claro, porque ya es el mediodía, ¿no? Ya es el mediodía. Yo me pierdo con las horas. Cinco horas. Cinco horas. Exacto. Hacia adelante. Exacto. Yo me pierdo porque mi hermano vive en México y son cuatro horas hacia atrás. Bueno. Entonces, bueno, pero hay casi diez horas de diferencia entre uno y otro. Para mí es complicado. No, creo que son dos horas ahora. ¿Ves? Ni siquiera la de tu hermano. Ahora son dos horas, pero ellos tienen horario de verano también, entonces pasan tres. En España cinco. Cinco horas hacia adelante. Bueno, Jorge Alemán, entonces con esta idea que me parece que vamos a ir mascullando en los próximos dos meses a medida que vayan lloviendo los sapos, ¿no? Hay una parte que ya llovió, ya está, tuvo que ver con la conformación de la lista, la roca y demás. Hay otra parte que tiene que ver con las ideas. Por ejemplo, y retomo como para concluir este momento con algo que dejamos medio pendiente que tenía que ver con la visita de Alberto Fernández a lo de Majul, a la pertinencia de ir o no ir, a la de someterse o no someterse a determinados escrutinios del poder real. Concluyo esta idea de comerse de sapos con la visita de Alberto Fernández a la vez a mano de Mañeto la semana pasada en Clarín. Una imagen que para, me imagino yo, el militante kirchnerista más consustanciado con las ideas, sobre todo de la última etapa kirchnerista, la post-ley de medios, digamos, la etapa post-ley de medios, es una imagen muy fuerte. Sobre todo porque eso anticipa, para mi gusto, una política futura de Alberto Fernández. Estamos haciendo igual una presunción. Por supuesto. ¿Pero es un sapo esa imagen? Sí, pero me da la impresión de que ya lo dijimos... No me hagas gestos, profe, de esto de radio. Me parece un poco más grande que un sapo. Me parece que no es que le tenemos bronca a Clarín los que estamos de acuerdo con Alberto Fernández, sino que creemos que la posición dominante de Clarín en cualquier régimen, país serio, con un régimen legal serio, no puede pasar. Pusimos el ejemplo de New York Times de un dueño de un diario que dijo yo no tengo un canal de televisión, un proveedor de internet. Bueno, Clarín no debería tener eso por una cuestión de justicia y daría la impresión de que con Alberto Fernández eso no va a cambiar. Es una presunción. Por eso. Entonces los sapos no están por venir. Ya algunos van cayendo, ¿no? Obviamente. Bueno, sobre todo cuando sucede esto que comentaban al principio, de que Alberto Fernández va a terreno enemigo y habla con quienes le plantean otras cuestiones. Digamos, y a mí no me parece mal eso. Por ejemplo, ayer Alberto Fernández le dijo... Y sí me parece mal el tema de que no tiene que ir porque de este lado estamos los buenos y del otro lado están los malos. Entonces con los malos no hay que hablar. Y el tipo tiene que gobernar después, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo. Tiene que gobernar para todos. No, no, estoy de acuerdo. Y este diálogo con el poder que tuvo en Clarín y el diálogo con los empresarios que eran la platea de él, es parte del manejo del poder. Y efectivamente dice cosas ahí que yo ya esperaba que dijera que a mí no me gustan porque tiene un trato y sin embargo la prueba que tenía que hacer frente a esos empresarios la pasó bien. La prueba la pasó y los tipos se fueron de ahí conforme con escuchar que Alberto Fernández no hay que hacerle la campaña en contra como si fuera un monstruo, como podría ser Cristina Fernández de Kirchner. Y el tipo fue a aliviar eso, a bajar, a moderar la posición de los que sí son monstruos que eran los que estaban en la platea esa. Y lo logra. Entonces, ahora, para nosotros, para mí particularmente, algunas cosas dijo son un sapo, son un sapo. Hay una política concesiva con respecto a esos sectores que no me gusta. Pero de Alberto Fernández yo sé que, y dentro de esto que decía Jorge Alemán, hacer una alianza, hacer un frente y que el presidente sea Alberto Fernández es aceptar eso. Podemos llamar a un chef para ver formas de comer sapo, al escabeche, que nos dé sugerencias. No es una mala idea. Mientras la masticamos, esa idea, vamos a las redes con Verónica Andrea Rosario. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.